lo menos 2-2-2-2-3-1-E Fue yo con el Çoc talk No vengo por poco me estachan de loco me traiguo esas ho겠죠 Ahora me miran a mí, ahora me buscan a mí Saben que estoy en el D, que no existe nadie más real Pussy, benzo, lila como de 500 Crudal, peso, en la calle la estamos vendiendo Perro, hueso, a tu puta la tengo mordiendo Lo que sube baja y como si da pajo ahora que estamos subiendo Esa puta no puede pararlo, saben que somos caros Y por mucho dinero que tenga el talento, que gato no puede comprarlo Si se pone feo mi hermano, no dudes que yo si disparo No juzgues que te sale caro, le puse la plata y paso por el lado Anda con cuidado pussy, esa co-co-lai, co-co-lai, esa co-co-lai De esta orilla soy peligro, puta co-co-lai, esa co-co-lai, esa co-co-lai Ice, ice, esa co-co-lai, ice, ice, esa co-co-lai Ice, 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 esa co-co-lai En esta orilla soy peligro, puta co-co-lai Cocodrilo que salió del hilo, te roban los kilos, siempre vive al filo Vida de vivo, corto agresivo, tanto como a Mara vestido de consigo Si vienes de frente yo no los guivo, caballos locos, pies del estribo Le toco y toco hasta que derribo, la coca y el coco ya no dormimos Y ice, 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 a veces no se de que vais Vendo el veneno se paga, lo bueno en la quina no suena, tienen de bola Es, cream, 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 todos los buenos salen de mi Todas esas putas saben de mi, me llamas tu hoe pa' salir en el club Yo que no quiero saber, si andamos en otro nivel Asomos los hijos pa' ver, tumbo la movie como la torre de Babel Dame cartón y papel, que vamos a prender la verdad como cocodrilo Se le pone la cara blanca cuando ven el brillo del filo Anda con cuidado pussy, esa cocodrile, cocodrile, esa cocodrile En esta orilla soy peligro puta cocodrile, esa cocodrile, esa cocodrile Ice, ice, esa cocodrile, ice, ice, esa cocodrile Ice, ice, esa cocodrile En esta orilla soy peligro puta cocodrile IMO BIEN IMO